Sobre el puente puerredón, todos cortan, todos cortan sobre el puente puerredón. Chicos, chicos, luego del suceso del circo de los hermanos Fernández, llega la revolución de la alegría. La gira por 30 ciudades del circo de Gaby, Pifió, Lilita y Miliquita. Había una vez un 5,4 por mes de inflación con devaluación. ¡Qué desilusión! Desocupación y recesión. Había una vez un 54% de inflación. ¡Anual! ¡Qué desilusión! Fueron los del PRO, por eso han perdido la elección.